¡Migente linda de Guamote! ¿Dónde están? ¡Migente linda de Guamote! ¿Cómo cantamos de esta? ¿Cómo cantamos de esta? ¿Cuál es la partecita? ¿Qué va a ver? Los más alegres. Solo los que estamos alegres, ¿ah? Solo los que estamos alegres vamos a hacer una cosita. Vamos a la orita bien fuerte. ¡Viva el dueño de casa! ¡Viva los que bailan! ¡Viva el disco móvil! ¡Ay, por Dios, DJ! ¡Maestro! ¡Áncele, compay! ¡Qué lindo! ¡Quién quiere cariño a Caiza! ¡Quién quiere cariño a Caiza! ¡Áncele a mano! ¡Qué lindo, vea! ¡Eso, vea, vea, vea! ¡Ya ven, ya ven! ¡Ya ven, Martín Mario dice que me espera, vea! ¡Eso, vea! ¡Estamos hasta las seis de la mañana, por si acaso, gente de Río Bamba, City! ¡Eso, vea, vea, vea! ¡Gente de Chaski! ¿Dónde estamos, gente de Chaski? ¡Sí, señora María, le pasamos dejando para allá nosotros, nos vamos a la piedra colorada, por si acaso! ¡Milas, pilas! ¡Familia, cariño, dónde estamos! ¡Así está, bueno! ¡Ahora dónde está la señora María Natividad! ¡Milas, familia, guapá! ¡Aquí! ¡Ya se me ha dicho nada! ¡Qué lindo, vea! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora dónde está la señora María Natividad! ¡Guamón, pares! ¡Vote, vote, vote! ¡Voy! ¡Voy haciendo dormir! ¡Voy haciendo! ¿Dónde está la señora María Natividad? ¿Dónde está la señora María Natividad? ¡Voy a la señora María Natividad! ¡Voy a la señora María Natividad! ¡Vote, vote, vote! ¡Eso, cómo suba! ¡Pero en ella la han invitado! ¡Voy a la familia! ¡Vo amor, dónde estamos! ¡Qué tenemos! ¡Vá abajo, cómo chufamos! ¡Sí! ¡Vale, mijo! ¡Vote, vote, vote, vote! ¡Voy a la señora Ana! ¡Vote! ¡Voy a la señora María Natividad! ¡Qué lindo, vea! ¡Eso, vea! ¡Qué lindo, vea! ¡Qué lindo, vea, las liririririjitas! ¡Un gusto de corazón! ¡Gente de Guamote! ¡Cómo bailamos, Río Bamba, Cinti! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Aleluya, Rito! ¡Qué lindo que te pusiste! ¡Trajimos a todos! ¡Sale, que no ha sentado! ¡Qué lindo, vea! ¡Y hasta la señora, vea, del mar, la venía a bailar, vea! ¡Porque solo Juniorito era Supermix! ¡Ganés! ¡Impacto Sistemas! ¡Esto es en vivo y en directo, no es cierto! ¡No es cierto, gerente! ¡Por eso no lo busquen, va Gerente Sanzi Sanziago! ¡Haga, mira, DJ! ¡En vivo! ¡Esto, ahora sí! ¡Vocate la fila, porque estamos en vivo y en directo, vea! ¡Ahora! ¡Qué lindo, vea! Es la sexta vez que venimos, vea, pero nadie quedó sentado ¡Nadie! ¿Cómo chupamos a la gente de Chansky? ¿Cómo chupamos? ¡No hay nada! ¡Don Alexis! ¡Don Alexis! ¡Por dónde se encuentra, por Dios! ¡A la gente de Chansky! ¡Dele, dele, dele, dele! ¿Dónde está la familia, guama? ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Cómo, vives cómo? ¿Chupamos o no chupamos? ¡Chupamos Coca-Cola! ¡Qué lindo! ¡Dónde está Río Bamba! ¡Qué lindo, Río Bamba! ¡Qué lindo, Río Bamba! ahora que vino el señorito dale maldito ahora dale dale último año ya se acaba el año y que viva la navidad que lindo que viva el niñito Jesús que lindo gente de Río Bamba familia Bamba donde estamos como bailamos gente de Río Bamba ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? esto es un señorito estábamos con frío pero ahora ya estamos quemando ¿no es cierto? mi Bamba si querido familia ¿sí o no? en vivo mi Bamba ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? hazte la mano que quiere guayno hazte la mano que quiere guayno y ya te ponemos guayno y un burrito súper divertido en vivo ¿quién quiere Karina? ¿cáiza? hazte la mano allá de él venía póngate allá ahora te van busca Karina que es enero busca, busca para la gente de Río Bamba ahora dale buscame Río Bamba buscame Karina que es buscame lo que sí tienes para Río Bamba City como chupamos la gente de Chasti como, como, como que lindo ¡que viva los niños de casa! VOZOS Transmitiendo en vivo salida de fiesta Le saltarán las manos Río Bamba Siqui ¿Dónde está Río Bamba Siqui? Alce la mano Alce la mano que estamos en el vivo Ahí en directo Guamote, ¿dónde estamos? Guamote, qué lindo Guamote, ¿dónde estamos? Guamote, ¿dónde estamos? Guamote, ¿dónde estamos? Guamote, ¿dónde está? Guamote, ¿dónde estamos? Guamote todos los días no estoy en la distancia de tu cambio en el sonrisa de amanecer ¡Esto vea! ¿Dónde están los milistas? ¿Dónde están los mililililililistas? ¡Juabote, sí! ¡Riolando! Con cariño, me estoy haciendo bailar a 100 por 100, siente la mañana y nos vamos. ¡Gente de Chosky! ¡Gente de Chosky! ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los que chupamos? ¡Gente de Chosky! ¡Gente de Chosky! ¡En vivo, dale! ¡Gente de Chosky! ¡Eso es un tonito súper fin! ¡Otra cerveza voy a tomar! ¡Si o no! ¡Eso Now! ¡Ya viene ya! ¡Nuestro segundo animador! ¡Todito! Búscame, dice la banda de Loco Abram Loco Abram, búscame para La gente de Chesky Tenemos Ya saben Búscame, búscame Loco Abram, ya tenemos Tantos sistemas, Tantos sistemas Para ti Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Los pagas que estamos alegres Los pagas que estamos alegres Todos los que estamos alegres Todos los que estamos alegres La mano está arriba 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 los que estamos alegres Venga Venga Todos los que estamos alegres Por Dios Oiga, no estamos alegres Oiga DJ No les oigan No les oigan A ver Los que estamos alegres Arriba Arriba la mano Arriba, 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 Río Bamba Eso Alza la mano si tú quieres huayno Alza la mano si tú quieres huayno Vamos a ver los más alegres Cuenta maestro Alza la mano si tú quieres huayno Alza la mano si tú quieres huayno Alza la mano si tú quieres huayno No se pague, no se pague hermano Un cariño para la gente linda de Río Bamba ¿Dónde está Río Bamba? Río Bamba El Regante ¿Dónde está la gente linda de Cajón? ¿Dónde está la gente linda de Cajón? De Santana, perdón, Santana ¿Dónde está la gente linda de Santana? La gente linda de Chastro La gente linda de Río Bamba ¿Dónde está los Panamá? Olvídame 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 de San Joaquín está aquí está aquí ustedes me dicen de dónde es Dios te pague Dios te pague con la Chalina con la Chalina y otra Biblia por acá me voy por acá mis amigos ¿dónde estamos? ¿dónde están los países? ¿dónde está Ecuador? los ecuatorianos de corazón ¿dónde están los ecuatorianos de corazón? y mi gente linda venezolana ¿dónde se encuentran mi gente linda venezolana? ¡Fuando arriba mi gente venezolana! turistas 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 de México turistas 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 de México oiga por Dios hasta Colombia ya no sabía para cambiar después de que digo venezolanos hasta colombianos sabía por acá ¡venezolanos! ¡hasta las! eso compa pero baile compa baile baile vamos a bailar bien bonito bien bonito río ¿dónde está mi gente linda de río Río Bamba, bailamos, bailamos, Río Bamba, por Dios. Buenas amigos, cantamos, Río Bamba. ¿Dónde están los enamorados? Los enamorados de la noche. ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los solteros de la noche? Solteros, la mano arriba Solteros, solteros Esa, la vigencianita de Venezuela Y la vigencianita de Seas Y la mano, a ver Oigan, con un soltero, ¿sabes? Y ahora en esta parte Quiero ver las solteras Vamos a ver a las solteras ¿Hay solteras? Ahí no hay solteras ¿Hay solteras? Vamos a ver Vamos a ver que hay solteras En esta parte Quiero ver las solteras Solteras de la noche Las manos arriba Solteras de la noche Las manos arriba Oigan, están las solteritas, solteritas Solo solteras, solo solteras Oigan, que le dé al marido Pero hace la mano, hace la mano Oigan, todas las solteras, solo solteras Es como, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Como quince solteras Y como treinta solteras Y ahora, ¿qué haremos? ¿Haremos dictadito? Vamos, maestro ¡Emparate como hay! En el octopio sistema El original de la provincia de Guachachi ¿No? Guachachi, provincia de... Provincia me gusta la provincia de me gusta casi digo casi digo y los que queremos seguir bailando ¿dónde estamos los que queremos seguir bailando? ¿están cansados? ¿están cansados? ¿cuál es el nuestro? ¿cuál es el nuestro? en esta patecita quiero ver solo quiero ver los más alegres en esta patecita quiero ver los más alegres solo los más alegres vamos a hacer bien fuerte solo los más alegres vamos a hacer bien fuerte ¡viva los que bailan! ¡viva la bautizada! ¡viva mi gente linda de Río Bamba! ven während de la patecita ven Van a comer con cariño chía cronix pulpa para tus eventos voy a y vamos vamos ¿dónde están los conejitos? ¿dónde están los conejitos, por dios? los conejitos, los conejitos vamos vamos a unaって una unha Río Bamba, estamos presentes, Río Bamba ¿Cómo hace Buya, Río Bamba? ¿Cómo lo hace Marabuya, Río Bamba? ¡Venga! Y el marco, su chanchito, mi vecina Carolina Me echaron para comer, el chancho de la vecina Y la vecina, y la vecina está buena, no, y la vecina Y nos embalamos, nos embalamos, nos embalamos con los más alegres Embalate, 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 mi gente linda de Venezuela ¿Estamos embalados, sí o no? Mi gente linda de Venezuela, ¿estamos embalados? ¡Hasta las cuevas! ¡Hasta las cuevas! ¡Vamos, compadre! ¡Embalate, compadre! ¡Embalate, compadre! ¡Embalando más! ¡Con animadores de la provincia de Cotopat, que no es! ¡Oye están los panes que estamos tomando! ¿Dónde están los panes que estamos tomando? ¡Estamos donde estamos tomando! ¡Quiero ver las botellas! ¡Bostellas! 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 un amor, solamente un amor, yo por eso digo no, yo por eso compa, yo por eso digo no me caso, yo por eso no me caso, para no estar disfrutando, yo por eso no me caso, para no estar triste, yo voy a decir eso, yo no copio, yo no copio, vamos a hacer una cosa y no es así, y no es así, y no es así, vamos a ver, compa vamos a ver, conmigo soy soltero y entro cuando quiero, soy soltero, hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero soy soltero y entro cuando quiero, vamos compay hola, oye claro que si, vamos a darle algo a su besito, algo de lo que yo siempre he dicho mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado, van a sufrir, con esa, con esa, te quedarás oye los que sabemos, esta que dice, juniorito o juniorito, los demás se van a la casa, verdad oye, eeoo, eeoo, eeoo Así lo vacillamos, señorito. Nota, mi brother, como siempre la hacemos. Toma. Oye, compa, parece que no estamos en una discoteca. Estamos en una fiesta, hermano. ¿Concidencia? ¿Dónde está mi gente, nina, de Riobamba? De Riobamba, querido. ¡Manda arriba, Riobamba! ¡Venga! ¡Lo que estamos tomando, lo que estamos tomando! ¡Saludita, saludita! ¡Éntrale, compa, ahí! ¡Éntrale! ¿Dónde está mi gente, nina, de Riobamba? ¿Dónde estamos, Riobamba y Riobamba? ¿Dónde estamos de aquí a George Rora? ¿Dónde están los que estamos de aquí a cuatro horas? ¡Riobamba, Riobamba, querido! ¿Y los chofercitos carreteros, ah? ¿Dónde están los chofercitos carreteros, ah? Los que tienen licencia tipo E. ¿Dónde están los que tienen licencia tipo E? Los que tienen tipo 6. Los que tienen tipo B. ¡Más claro! ¿Dónde están los chofercitos carreteros? ¡Empárate para esto! Porque lo que se viene, más o menos, es del estilo de... Impacto Sistema Es lo original, compaí. ¡Empárate, compaí! El salto G. Y ellos se van a escribir para otro conmigo. El salto G. Yo pensaba que mi viejo era el chullo Pues no, Dios se pague, no Dios se pague ¿Dónde está los que quieren bailar con chullorito? ¿Dónde está los que quieren bailar con chullorito? ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Los que estamos alegres! ¡Los que estamos alegres! ¡Las manos arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Riobamba! ¡Mi gente linda de Venezuela! ¡Esta es mi gente linda de Venezuela! ¡Venga! Cuando se besan yo me morreche Y ya chumadita te entregué mi amor ¡Venga! ¡Conmigo! 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 ¡Compadre! Cuando se besan yo me morreche Y ya chumadita te entregué mi amor ¿Y qué? Los hermanos del mix El parámetro de su chumadito de chullorito ¡Suavecito! 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 ¡Le metes! Ahora vamos a ver Vamos a ver a los saltarines Vamos a ver lo que son saltarines Hay o no hay saltarines en esta noche Hay o no hay saltarines ¿Dónde está lo que sabemos saltar? Los más alegres Los que sabemos saltar Los machos Los machos alfas ¿Dónde están los machos alfas de la noche? ¡Venga, maestro! ¡Para ellos! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!